Me hace estar orgullosa de ser guatemalteca, definitivamente que sí. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y recibamos con un aplauso a Nina del Celebrity Center. Nina, por favor, que puedes placer aquí con nosotros. Para que nos platiques un poquito de lo que nos vas a platicar. Buenas tardes. A ver, no lo sé. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes y bienvenidos a la iglesia de Scientology Celebrity Center en el Hotel Manor. El Manor es un sitio histórico de Hubbard. Scientology tiene un manor totalmente y auténticamente restaurado como hogar para la celebridad de hoy. Elbron Hubbard, que es el fundador de Scientology, puso mucha importancia en las artes. Él dijo, una civilización es únicamente tan grandiosa como sean sus sueños, y sus sueños son soñados por artistas. La iglesia tiene a los artistas de la sociedad en un lugar muy en alto, y los ha prohibido con las instalaciones para artistas, en donde pueden crear, desarrollar sus habilidades y obtener la tecnología de la identidad de Scientology, para aumentar sus destrezas y comunicación. En el Celebrity Center, promovemos estándares molares muy altos, confianza y respeto mutuos, vida libre de drogas y libertad de creación. Estamos abiertos a todos aquellos que les interese crear una mejor vida para ellos mismos y para otros. Hay más información de Scientology, si ustedes están interesados, vamos a tener un tour guiado del Celebrity Center para todos ustedes al final del show. Cualquier consulta pueden verme personalmente a mí, a mi staff o a la recepcionista del lobby, que los ayudará con mucho gusto. Justo cuando termine el show, los voy a estar guiando hacia el tour, por aquí con mi staff. Ahora voy a mostrarles nuestra tecnología de estudio, que fue apuntada por Elmer Hover para cada persona de este planeta, para que sea capaz de aprender y florecer en el estudio. Y aquí les demuestro que no hay barreras que no podamos superar.